Por la pandemia, la joven emprendedora Andrea Ibarra incursionó en las manualidades con la creación de llaveros, pulseras y pesebres hechos en porcelana fría. Hoy nos muestra sus productos. Los pesebres están a 30 mil y eso es lo que traje hoy. También tengo bombillas que tienen porcelana de apliques y están a 25.